Pese a que lo más delicado de la sesión municipal del martes anterior fue el tema de los vecinos de San Pedro y el conflicto que se armó durante la noche en el complejo cultural, hubo dos vecinos de Sinaí que también tuvieron la palabra de esa noche. Se trata de representantes de la Asociación de Desarrollo, quienes pidieron ayuda para agilizar una petición que se hizo hace varios meses para un trámite de uso en precario en la comunidad. La idea de venir hoy a solicitarles, bueno, son dos peticiones muy concretas. Una es que anteriormente nosotros habíamos presentado una solicitud para un convenio de uso en precario con la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo de Barrios Sinaí. Sin embargo, digamos, de ese documento como que ha estado dando vueltas ahí y no se ha concretado, digamos, los inicios de esa gestión, digamos, entre ambas partes. Entonces, la idea de venir hoy acá es más que todo para eso, para ver si ustedes nos dan, toman tal vez un acuerdo para instruir a la Administración Municipal de que inicie las gestiones de esa gestión, que es el convenio de uso precario. La intención de la Asociación de Desarrollo es hacer uso de un terreno abandonado en las cercanías de la Plaza de Deportes para construir una cancha sintética. Nosotros hemos querido hacer un proyecto, ya hemos estado ahí en algunas conversaciones con Dinadeco y la idea es plantearles, plantearles el proyecto, es un proyecto, digamos, autodeficiente, se podría decir. Lo que queremos es que al costado este de la Plaza de Deportes, ahí hay un lote de baldío que cuenta con los requisitos y las condiciones para poder crear un proyecto o hacer un proyecto de una cancha sintética. Eso no solamente, digamos, daría una entrada económica, digamos, mensualmente y, ¿verdad?, a la asociación, sino que también vamos a fomentar, digamos, una actividad deportiva y recreativa, digamos, dentro de la comunidad, de los jóvenes y de los vecinos, de los diferentes vecinos de Barrio Sinaí. Además, se busca un convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje para realizar un proyecto que brinde empleo a las mujeres de la comunidad. Planteamos la posibilidad también de hacer un convenio con el INAH para que nos ayude con la gestión de plantear, digamos, el proyecto, ya un proyecto un poco más, digamos, más integral, que además de la cancha sintética también ver la posibilidad de si podemos, digamos, desarrollar un proyecto, digamos, de un comisariato. Entonces, la idea del comisariato viene, digamos, a darnos también igual una entrada económica a la asociación. Va a ser una actividad autodeficiente y, además de eso, va a permitir que algunas personas, o más que todo, digamos, mujeres que se encuentran desempleadas, jefas o madres de hogar, puedan tener, digamos, ahí alguna posibilidad, digamos, de empleo. El mayor problema que tuvieron los vecinos de Sinaí fue que hicieron la solicitud en el día de más tensión del Consejo Municipal y tampoco obtuvieron un solo comentario de los regidores, algo muy similar a lo que sucedió con los vecinos de San Pedro, solo que estos sí reclamaron.